Antes de dejaros con el vídeo, os recuerdo, podéis pasaros por la página de Instangaming utilizando el link de la descripción. Así podrás comprar tu juego favoritos a un precio desorbitadamente bajo. Y si lo haces desde el link del canal, parte de tu inversión irá destinado a apoyar al canal. Muchísimas gracias de antemano, sobre todo por haber gastado parte de tu tiempo en escucharme. Sin nada más, damos comienzo el vídeo. Pues bueno... Iba a decir algo, pero se me ha olvidado. Completamente. Bueno, no pasa nada. Vamos allá, ¿no? Vamos allá, vamos allá. Vamos a darle... Espero que se vea bien. Si hay cualquier problema de sonido o cualquier cosa, comentadmelo, ¿vale? Nada, lo que iba diciendo la historia es muy... Muy, pues... Muy oculta. Vale, la de la segunda entrega... No, la segunda entrega sí. Pero la primera que sacamos ahora es muy, muy liosa, ¿vale? Así que puede que nos dé problemas de comprensión a algunas personas. Yo ya no sé de qué va. Obviamente. La siguiente entrega no puede ir explicando más o menos lo que ocurre o... Como pueda, ¿vale? Vale. Falta tres días a la school y pasando mañana no hay clases. Oh my god. Qué suerte. Venga. Vamos a ver. Primera vez que lo juego con tecla de ratón. Así que a ver qué tal sale. Vale. Las bandas negras que vemos por aquí, en teoría, se pueden quitar. ¿Vale? Se pueden quitar, pero no he visto la opción. Creo que está quitada, ¿no? Sí. Vale. Nueva partida. A otra de ellos estará en la marca de... Ah, ya, visible. Hasta que la marca de centro sea apenas visible. Pues... Joder. Vamos a dejarlo... No, vamos a dejarlo normal. Sí, porque después también en el streaming veo que se ve muy oscuro. Lo juego normalmente. ¿Eh? Sobre todo un criminal. Oh my god. Ok. Pues... Dificultad normal. Supervivencia. En la normal no nos dejan elegir más. Así que... Vamos allá. A ver qué se esconde. Voy a poner... Mira el casquito. Si veis que me pongo el casco así. Ya lo expliqué ayer en el directo de... Crevopúsculo. Si me lo pongo así es porque no quiero hablar muy alto. Entonces van a escucharme mi voz y nivelar un poquito mejor. ¿Vale? Bueno, a ver qué tengo. A todas las unidades 1199. Apoyo inmediato. Código 3. Hospital psiquiátrico Bicón. 1-8-4 recibido. Código 3 en 3 minutos. Bien. 1-8-4. Lo siento, detectives. Sé que vienen de otro caso, pero vamos a tener que tomar un desvío. Parece grave. ¿Disturbios? Llamaron justo antes de recogerles. Se trata de un homicidio múltiple. Ya hay media docena de unidades allí. 1-3-1 responde. ¿Y cuál es el fantasma de ese médico? Esquizofrénico que descuartizó a sus pacientes. No fue eso lo que pasó. Algunos pacientes desaparecieron. O un escándalo parecido. Ya. Pero acojonan. 1-2-7. 1-2-4. Respondan. Joseph. ¿Crees que hay alguna relación? Es posible. Pero los informes eran confidenciales. ¿Alguien en la zona? Responda. Nadie. Central, detective castellanos desde la 184. ¿Cuál es la situación? Cambio. 1-8-4. Atención. No hay manera de contactar. Radio, cuidado. Es el tipo. ¿Hay algún... No hay manera de contactar. ¡Hostia! No hay manera de contactar. ¿Y tú, detective Kidman? ¿Alguna idea? No, nada. Seguro que cuando lleguemos sabremos qué ha pasado. La verdad que hay un montón de diferencia gráfica de 1-2. Y tal. Y tal. El 2 se ve muy bien. Esto es muy bien, normal. Este fue de los primeros juegos que salió. Por el inicio de esta generación. PS4 y tal. ¿Qué significa esto? Con el inicio. Llame a la central e informe de lo que pasa. Joseph, Kidman, venid conmigo. Vamos a echar un vistazo. Vale. Bueno, parece que nos han llamado. Bueno, para ver qué es lo que ha ocurrido en este psiquiasmo. No, pues no está desactivado. Debería ser entonces... Esto, ¿no? No hay otra opción. Quiero desactivarla. ¿Quiero desactivarla? Pues no me dejas. Coño. Sí. ¿Eso es cierto? Sí. Me hará mucho el gorro. Ok. Dios. Vamos, polla. Que le recuerda a un personaje de anime ya oído. Sí, cállate. No digas nada. ¿Qué guays? No se puede decir nada. No quedan armas en los coches. Te quedan un único poco. Bueno. Pongo pa'intro. Julio. Huele que alimenta. Huele a sangre. Muy bien. Atento. Vamos a echar un ojo. No dejes que pase nadie por esta puerta. Seis ojos ven más que cuatro. No sabemos qué está pasando. Eres nuestro refuerzo. ¿Te enteras? Ya. Ah, vaya. Mucha puerta y destrucción. Por el momento no puedo hacer nada, solo andar, así que no puedo ir mirando los controles. Uy, se ha movido. Tiene bajada de FPS. No sé si será porque estoy grabando. ¿Está herido? ¿Qué ha pasado? What's wrong? No puede ser. Imposible. Rubik está. Rubik está. Yo me encargo. Mira las cámaras, quizá nos digan algo. Rubik está. Rubik ya no. Pistolas. Dean. Dean, Dean. ¿Pero qué coño? O lo huevo. Miñaca. Vamos a ver, nos mató. Me parece un capítulo de la suerte del CSI. Me sale menos un espectador. Oh my god, Wilson. Todavía te había equivocado de streaming. Vale, granulado lo vamos a quitar. Es que estoy aquí mirándolo. Agustos y desnudación de pantalla. Nada, no quiero nada de esta mierda. ¿Eh? ¿Por qué no me dejé? Oh, tío. Gracias. Oh, yes. Uy, mal a cara de derecho, hombre. Estoy un poco gorda. Chale. Prueba la estoy parecida en la cama. No, no, no. No. Cucha, cucha. Eso es rico. ¡No, cabrón! Bueno, 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 señor castellanos. Es usted todo... caballero. Uy, 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 uy. Con molto cuidado. Voy a conseguir la llave para salir de aquí. Va muy bien en PC el juego, tío. No voy a la school. No llegaba arrancándome el pipi y una vez le pasé la mano en la cara al guay. ¿Qué te había hablado, hombre? Mami, una de las cosas de la school. Ok. Sí, ahí. Cuidado, señor castellanos. Señor Sebastián Castellanos. Ya, señor castellanos. Ahí hay un cable. Vale. No lo toque. No lo toque. Qué no tiene bien, eh. No lo toque. No lo toque. No lo toque. Para que fuera tan cerca, eh. Madre. No lo toque. Shit. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo no hablaba con nadie, solo con lo inteligente para que me dieran copia no me ayudaba. No, 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 no. No, 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 no. No me cierre, hombre. No de esas maneras J-J-J-J-J-J-J-J-J Dime dónde está la salida, puto Bueno, de momento Nota antigua de la alcantarilla Al final de la alcantarilla, junto a la puerta cerrada Hay una escalera que lleva a la parte antigua Si consigue llegar hasta allí, encontrará un ascensor para salir Puede que seas el único que ha conseguido escapar Y el único que consiga sobrevivir R Ok Yo me enamoré de una morra Por ese pedo, al final me mandó a la verga Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit, por qué, guay Por qué, guay Por qué, guay ¿Veis esos candados? Es gracioso porque... Bueno, ya lo veremos Ya lo veremos J-J-J-J-J-J Ya veréis a qué me estoy refiriendo Venga señor castellanos Va por Sebastián Vamos a ver No puedo, pues no Con un vídeo en 400p ya estoy feliz como cat Yo estoy contento con que esté mi cantita aquí Viendo este stream Viendo este game Viendo este juego Si eso, si terminamos así, prontillo O bueno Cuando terminemos, si me apetece, podríamos hacer otro Queremos crucer tu unión Si no me apetece, claro Si no, pues nada Pues me voy Si no, pues me voy Si no, pues me voy a tapar Porque yo... Vamos, castellanos Tú puedes Vamos, hombre Solo tan rajado Media pierna Con una motosierra No es nada Ahí Es que este juego No está muy bien optimizado en PC Ya os lo digo Ya os lo digo Nota del cuarto de calderas La una Comienza las pruebas del sistema STEM Ojito con eso ¿Vale? Esto tenerlo muy en cuenta ¿Ok? El sistema STEM ¿Vale? Tenerlo ahí 1 y cuarto Éxito Confirmada la sincronización De las ondas cerebrales Pérdidas mínimas Condición del experimento Recopilación de datos 15 minutos más tarde Esto no puedo bajarlo ¿Qué? ¿What the fuck? Oye Oye Vamos a ver No sé cómo lo bajo Lo de ratón desplazar That's right Algunos centímetros Más tarde Gracias Pues nada Habrá que jugarlo con mando Gente Me jode un montón Porque Ya que tenemos el PC Pues hostia El PC Supone que se juega mejor Hostia Pero la sensibilidad Debo subir Como de Sensibilidad Vamos a ponerlo En 40 50 50 50 Quizás Vale R1 Para agacharse Pues nada Al menos podremos Leer documentos Esperamos leerlo Ya que estamos Sí Confirmada la sincronización De las ondas cerebrales Pérdida mínima Continuación del experimento Recopilación de datos 15 minutos después 1 y media de la tarde Anomalía Aunque no parte del sujeto El taquígrafo asegura Que no se encontraban bien Y que entraron en coma Por motivos desconocidos El doctor ordena La terminación Del sistema Stem 15 minutos después 2 menos 4 de la tarde El personal Comienza a sufrir Náuseas Y a perder el conocimiento Los que aún pueden Moverse Planean escapar Del hospital Pero por motivos desconocidos No logran hacerlo Aunque el sistema Stem Debería estar Desactivado Las ondas cerebrales De los sujetos Siguen Sincronizadas Con el receptor También importante Quedarse con eso El receptor 2 de la tarde 15 minutos después Pone Es él Ese hombre ha aparecido Ok Hola lord de hoyos Llegué tarde No Hace cuanto comenzó Hemos comenzado Hace un rato Gaiden Pero hemos tenido Muchos problemas Y al final Tengo que jugar el juego Con mando Porque con tecla No podía leer Los documentos Así que Ya hemos conseguido Solucionarlo Así que He venido Gaiden Uy Luis V campo Vла V combustible V V V V V V Oh, Warlord lo jugaba ahora a Counter-Strike Tú corre no más Tú corre no más Y ya digo, el juego es que está mal optimizado Vale, no es cosa de que en mi PC no lo tiré bien No, es que está mal optimizado No, 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 no Se ve bueno este... De la... Toma, escupita Y cupilutur Ok, hemos escapado La canción está muy chula Yo digo que intentes darle los 5 al güey de la motosierra Sería buena idea Bueno, resumiendo lo que ha pasado al principio Hemos llegado con nuestro equipo de detectives Bueno, es un poco... Nos vemos sobre detectives en castellano Pongo parte de la policía Y hemos venido a investigar un suceso que ha ocurrido en este psiquiátrico Que por lo visto ha muerto un montón de gente Cuando hemos entrado, hemos visto un montón de cadáveres y demás Y... Que pena que se vea tan oscuro, tío Que si pongo el foco Molesto Eh... Ah, ya Pensaba que duraba más Y bueno, al final pues nos han atrapado Y hemos conseguido escapar de... De la zona baja Y esto... Esto... Si fijaos ya podemos andar bien Y dice, ¿Por qué? Pues porque puede, este señor, castellano, este... Estaduto ¿Por qué? ¿Por qué? Que tenéis... Que tenéis... Madre de... De la otra cuerda? ¿No puedes decir que... Que tenéis... Ya si eres de mira abajo... Este todo me da el río. ¡Detectibles! ¡Suba, suba! Oh, no, no quiero. Solo que sí te... Eso lo decíamos en el anterior, en el capítulo anterior. Pero algo así importante. ¡Ah! 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 Él y Joseph. Lo siento, se ha quedado. Le habría esperado, pero... ¡Venga! Yo sé esperar al compañero nuestro de las gafitas. ¡Cálmate, Lesslie! ¡Cálmate, Lesslie! ¡Cálmate, Lesslie! ¡Mierda! ¡No podemos voler! ¡Ah! 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 Fijaos las cosas más extrañas que te han pasado. Mierda. Se está moviendo toda la puta ciudad entera, ¿verdad? No se puede hacer spoiler por ahí tener un tiender. No, no, no quiero spoilers. Bueno, yo sí lo sé, ¿no? Es lo que he dicho al principio del stream y me he pasado el merdo, pero... Tampoco quiero ir jugando con vosotros. Pero Kat no sabe nada si quiere respeto por Kat. Joder, ¿no podemos comunicarnos? Estarán todos muertos. Qué suerte que Hank trabaja. ¿Todos bien ahí detrás? Solo unos rasguños, estamos bien. 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 Lo estaremos cuando nos alejemos. Bien. Un poco más y estaremos bien. 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 ¡Kai! 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 Deja de que guay de hacer. Oh, shit. Lo hizo el creador de Resident Evil 4 y de MC 1. Así Resident Evil 1 y 2 y 3. Sí. Lo comenté antes. Shinji Mikami. Vale, tenemos aquí. Periodismo. Cadáver hallados. Hallados varios cadáveres en un pueblo del lago. Se desconocen aún las causas de las muertes. Más de una docena de cuerpos mutilados han sido descubiertos en la localidad de Elk River. Varios habitantes se encuentran en paraderos desconocidos. Y aquí un poquito de líquido. Ese líquido nos servirá para obtener mejora, ya sea de las armas o de... Hola. ¿Hay alguien ahí? O de nuestro podio. Hola, ¿hay alguien ahí? No, de las armas... No, de las armas no. O sí. No me acuerdo. Quizá me esté liando con el 2. Yo. Hello Dave. Hello Dave. ¿Hello Dave? ¿Señora? ¿Está despierto? No. Los demás están bien. ¿Y la ciudad? ¿Pero de qué está hablando? Ahora mismo. Aquí solo está usted. Espera, espera, espera. ¿Qué le hizo ese monstruo? Cosas son las que yo soy... Uy. Qué cerca tengo la cámara. Un hospital. Usted necesita este lugar. Aquí siempre será bienvenido. ¿Me han ingresado? Me temo que no puedo responder a eso. ¿Qué guay? Por favor, regístrese. Si no se registra, no se puede garantizar que guarde más recuerdos. Esto se puede decir que es en nuestra sala segura. Vale, aquí podemos guardar partidas, hacer mejoras y tal. ¿Vale? ¿Qué guay, señor Rita? Venga conmigo. ¿Qué guay? ¿Cómo está metido? Huele a medicina. Se lo violó. No pasa nada. Por favor, relájese. Por favor, siéntese. Gracias, bella tanda. Necesitaba un descanso. ¿Qué cojones? No se resista. Esto es por su propio... Ahora mismo no podemos mejorar nada más. ¿Me vuelvo loco? ¿Y por qué han recibido de aquí? Le estaré esperando. Oh, shit. ¿Este whistle? No se lava, ¿no? Oh, shit. ¡Mierda! ¿Qué coño está pasando? ¿Dónde estoy? Vale. Geniquilla. Para curarse. ¿Ok? Pursar R para la ruleta. Para equipar en una de las partes. Vamos a ponernos las curas abajo. ¿Vale? Y listo. Por el momento no lo voy a usar. Geniali. Perfecto. Perfecto. Vamos a ahorrar esa curación. A ver si veo algo más por aquí. Vale. El ataque cuerpo a cuerpo. Es... R2. Ok, ok, ok. Tengo que recordar cositas. ¿What? Cat no entiende nada. Solo me acuerdo que era de un... Vos ya te imaginarás. De... Wow. Yo recuerdo que nunca había visto ponos de este juego. Y hasta que me uní al servidor del Kenway. Los de ellos. Hay un lugar. Y este es que si tiras todo. ¿Eh? Los cadáveres parecen un cerdo gigante. ¿What? Ni idea. Perturbador. Dice Cat. Vale. Aquí tenemos la stamina. La stamina es de lo más importante de este juego. La lintera como era. Ahora no la tenemos todavía. Ah, el triángulo también golpea. ¿Había caja atrás? Pues no me he fijado. No me he fijado, ¿no? A ver. Creo que no. No. Bueno, pues me he vuelto para nada. Creo que en este nivel. Ni no. Si no me recuerdo. No lo sé. Sé que había un easter egg. Para conseguir un montón de gel verde. Pero solo estaban disponibles en la partida plus, creo. No creo que digas what por eso. Ah, ¿no? Pues no sé. No sé. Pero que hasta está desconcertada. ¿Por qué lo digo? Bueno, hemos visto que no hemos caído con la ambulancia huyendo de la ciudad porque se estaba derrumbando todo, etc. Y hemos llegado a un punto en el que, bueno. Pues hemos despertado una especie de hospital. Nos ha inyectado un gel verde y hemos despertado dentro de la ambulancia. Ya, aquí estamos buscando a nuestros compañeros. A ver a dónde están. Esta escena jamás de uno recordará. Ahora explicaré por si acaso. ¿Qué pasa? ¿En la barba? ¿Con el E? ¿Con el E era el conductor de la ambulancia? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 3 balas bueno esta escena hace referencia evidentemente a Resident Evil 1 vale por si alguien no se ha dado cuenta bueno ya lo digo yo vale el partir de cajita está bien para encontrar munición encontrar cosas interesantes vamos a descansar un poco a ver si nos regeneramos no te inyectamos gel verde sino marihuana de la web es de recibir o no referencia sí del 1 del original la escena de la primera de la aparición del primer zombie vale aquí para encender la linternita la linterna no importa tenerla encendida porque incluso en situaciones de sigilo los enemigos no nos van a detectar aunque tengamos la luz encendida así que por eso no hay que preocuparse mujer verde 0 900 duele duele oh me estabas avisando de esto te llamas leslie ¿verdad? soy agente de policía quizá pueda ayudarte pueda ayudarte mierda como voy a llevarte a un hospital 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 pero que coño la trampa la podemos desactivar y obtendremos materiales piezas de trampa las piezas de trampa son necesarias para crear virotes para la ballesta agonía usar las pantallas del inventario la ballesta es el mejor arma del juego básicamente ¿vale? es a la que más recurriremos seguramente el canal no trabajaba que a carlay no se metía con el coco uncel y a mes aún estaba kenway no faltaba a la school ese tiempo ¿no? aquí nos está explicando lo del sprint vamos por aquí a ver si hay cositas algo de varita no vendría mal mira precisamente cerillas ¿vale? acerca del enemigo muerto y pulsa B para quemarlo y destruirlo por completo quemar consume una cerilla vamos para allá vale hemos conseguido cerillas las cerillas sirven para quemar los restos porque los enemigos pueden resucitar si no lo guardo mal aquí palita perfecto van a venir muy bien arreglado yeah tenemos un autor a ver si por aquí hay algo más a ver a ver a ver fijaos la stamina lo poco que dura tío ok perfecto lo viste leer del cerdo es en el capítulo 4 ok lo tendré en cuenta vale otro documento y ahora es Sebastián Castellano noviembre de 2004 ¿vale? por fin tengo mi placa dorada detective Sebastián Castellano me gusta como suena me ha costado mucho aunque dicen que soy de los que más rápido han ascendido que ganas tengo de empezar sé que lo haré mucho mejor como inspector que como policía de patrulla y no tendré que volver a ponerme nunca más ese maldito uniforme el sueldo tampoco está nada mal el departamento de policía de Crimson necesita toda la ayuda que pueda recibir últimamente hay demasiados crímenes Crimson es mi hogar y mi trabajo es protegerlo vale pues ahora mismo acabamos de ver el diario de protagonista Sebastián Castellano cuando pues consiguió la policía para proteger la ciudadanía vale estos espejos los cristales que se rompen y brillan mucho no sirven para volver a la sala segura ok que muy bueno lo del cerdo mientras un par de estrellas ok ok vale pues nada no sé si la pesadilla era eso o esto ¿qué problema tiene? no vale aquí podemos guardar pero antes podemos ver aquí cositas interesantes leslie desaparecido leslie withers el paciente leslie withers desapareció de una habitación cerrada con llave del hospital psiquiátrico beacon lord dime wilson dime wilson aquí tenemos esto y aquí tenemos un periódico asesino en serie fugado un asesino en serie anda suelto a las víctimas se despraticaron intervenciones quirúrgicas la policía cree que los asesinatos son obra de un asesino en serie hay varias personas desaparecidas en la zona ¿qué pasó con ghostwire tokyo? muy buena pregunta wilson no tengo ni idea tengo entendido que se que está a punto de cancelarse o se ha cancelado pero el juego pintaba muy bien y muy interesante tío ojalá no se haya cancelado vale esta habitación aún no podemos acceder para salir de aquí simplemente acercándolo a un espejito de estos miki en todo de líquido verde a ver que podemos hacer con esto barra de salud nos pide 2000 producción de split 3000 punto necesario 2000 mejora para recuperación de jeringuilla 5000 las cosas son caritas aquí cadencia de tiro tiempo de recarga capacidad del cargador precisión impacto crítico vale pues por el momento creo que no vamos a hacer mucho vamos saqueando vale pues recibió un estado crítico puede ser cancelado si esperemos que no tío esperemos que no porque tenía una pintaza increíble el juego vale pues nos vamos este que está cerquita y a proseguir sé que estamos en la mierda de salud pero quiero aguantar así todo lo que pueda vale cuanto más ahorremos mejor perfecto prosigamos con el periplo del señor castellanos está Leslie y aquí nos enseñan como va el tema del sigilo vale RB más A es decir R1 más X ataque furtivo más trasversal y desprendido tenemos que ir agachado vale justo aquí y acá morirlo perfecto y podemos quemarlo a este no nos vamos a quemar porque nos va a molestar y sería un mal gato de cerilla vale la cerilla en verdad es de las armas más fuertes del juego que podéis pensar que no lo digo por aquellos que no me hemos tenido esto y no lo hayan jugado antes o lo que sea porque a lo mejor si hay una pelota de enemigos y podemos quemar un cadáver todo ese fuego va a quemar a esos enemigos y lo va a matar al instante o sea podemos jugar muy bien con esa paza para eliminar a varios enemigos de un golpe y ahí sigue corriendo este señor vale solo quedan 19 vistas para que el canal del Lord llegue a las mil visitas en Twitch uuuh uuuh que matazco este juego evidentemente no me va a traer visitas en Twitch porque es un juego ya bastante viejo incluso dos pero lo hago por vosotros básicamente por traer un poquito de variedad después todo lo voy a subir a Youtube es más esto no lo sabéis la mayoría porque era una época en la que no me veía nadie pero estuve subiendo esta serie de Devil Weizen con un amigo ahora aquí tenemos una llave ya veréis para que de Devil Weizen con un amigo y finalmente no la terminamos de subir entera pero están los capítulos por ahí lo que pasa es que están están en privado más que nada porque con ese amigo acabemos malamente y bueno en fin historias y es que yo ya lo dije tengo más sigilo con este juego que Assassin's Creed es que el cuchillo para mí era Dios pues sí muy muy útil perdón sois de por aquí chicos no sé dónde no puedo seguir tolongrás para que este cuchillo es como el tío de un minuto de un minuto maldito 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 a ver una táctica buena sería correr traerlos para acá tirándolos a la cerilla y matarlos con el fuego pero vamos a intentar matarlos a sigilo bien vamos a nivel la jugada y que en al Creo que en esta parte Solo hay dos Muy, muy bien A ver, la pistola vamos a ponerlo arriba Mismo Va muy bien el juego en PC, tío Va muy bien En muchos puntos se nota que la optimización No está muy bien Pero al menos Va mejor que en play Ya lo aseguro Dice más de ladrillo, dijo Richard Madre mía Oh, este señor sí Me ha visto en serio No me lo creo Hombre Hombre No sea así, caballero Yo voy a gastar balas que usted y yo Por cerdo Por cerdo Cuidado que tenemos poca vida Aquí la gente mete fuerte También lo enemigo Aunque no esté muerto Si caen al suelo Podemos quemarlo Ah, tiramos la botellita Bueno, nos llevamos la mano Total Vale, aquí ya no había más enemigos, creo Nos hacíamos ir con ojito Ojito, cuida tisni Ojito, cuida tisni Señor castellano, como Como corre Como trota Buen señor Vale Materiales Que van a venir Estupendamente Vamos a investigar aquí la que existe Otra jeringuilla de vida Perfecto Un armario para esconderse O para salir A ver Una señora morida No está morida Uy Puta madre Vale Gel verde Perfecto O nada A seguir Se ha dicho Para que seguramente Ya haya más enemigos Si Creo que mañana igual faltaré Oh my god Eso es mejor que Tekken Ya ves, no A piñas Por supuesto Si podemos ahorrar balas Mejor Siento como si la luz Me atrayera A ver No está sintiendo Algo ya A ver Ahora lo veremos aquí ¿Quién está siguiendo? ¿Quién? 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 ¿Quién osa Seguir? A ver Lo veo en el móvil Izuku Midoriya Bienvenido Izuku Midoriya Creo que ese era el nombre del Protagonista de Boku no Hero, que puede ser Boku no Hero Academia O quizás no, quizás te he equivocado Que hace tiempo que vi Bueno, la primera temporada, me quedan las Las tres restantes, son cuatro Mínimo tres, seguro Mínimo tres, tres, tres Punto de control Pues bienvenido, espero que disfrutes aquí Hola, ¿qué tal? Hola Me asusté, dice Se ha asustado nuestra gatita linda, ricolina Kawaii La linterna la paga más que nada por mí No me molesto A ver Ahí tenemos un enemigo Uh, las antorchas son la clave Las antorchas son la puta clave El dos en general Está mucho mejor que este ¿Vale? Mecánicas de juego La jugabilidad Todo está mucho más pulido Muy mejorado En fin Es bastante superior a este Pero solo quita que este sea bueno Es bastante bueno este juego Yo siempre lo he recomendado Los fans del survivor O horror y tal Siempre Recomiendo este game Vale, es que no recuerdo Exactamente cuantos son el enemigo O que hay por aquí A ver, ¿qué tal? Uy Que no veo Que no veo Vale, a ver Aquí tenemos a uno Esta ya lo lejo Ahora mismo No, o eso son hojas Vale, eso son hojas Ok A ver Hay que mudarse a Twitch Por la ley copa No Yo en mi caso Izuku He mudado a Twitch Más que nada porque estaba harto de YouTube En cuanto a rendimiento en directo y tal Sigo en YouTube Para subir vídeos Pero en los directos Estoy muy centrado en Twitch Es mucho mejor Sinceramente YouTube es un cachondeo Vale, espérate Porque no veo una mierda Este tiene que estar por aquí Julián Ah, está lleno la Tenemos límite de dos jeringuillas Ojito, cuidado con eso Está afuera Bueno, vamos a tomarnos la jeringuilla ¿No? Y ya reponemos con la otra ¿Veis? Nos recupera muy poquito ahora mismo Por eso ahora mismo El sigilo en este punto del juego Es muy muy importante Vale, como no me fui una mierda De pasar por aquí Porque hay dos enemigos Vamos a dar un rodeo Y vamos a tirar Por El otro ladini ¿Qué pasa? Mejor Tengo hambre Pues, ya sabes Voy a comer un poquito Eso que jugué El 2 No me gustó Que aplicaron En ese game Esto está mejor Que el Dead Ok, no Catlo está flipando Catlo está flipando Catlo está flipando Catlo está flipando Hay algo menos ¿El camino creo que era por ahí arriba? ¿O por dónde era el caminito? No acuerdo No, era O sí No me acuerdo La verdad es que me va a venir bien jugar A los dos juegos Así recuerdo Como era la historia Que me acuerdo Por encima Por encima Básicamente No me acuerdo Por dónde era Tío Cuidado Que no me fío Que antes salía malamente la jugada Bien Perfecto Antorchita para mí Bien La antorcha me ha dado un golpe Y si pillama de un enemigo Pues mejor Uy, ¿qué haces? Claro, porque le he dado a agacharme Eh... Bluff ¿Cuánto te falta para los 100 followers? Mucho, dice Pues... 76 Bueno, con Izuku 77 estamos ya, creo 3500 Y no me ha dado cuenta Tiene que ir Sí Bueno, ya Monichon Mierda, lo está preparado Hijo de puta Tú te vas a levantar, ¿verdad? ¿Puedo soltar? No, no puedo soltarlo Bueno Si nos escondemos En teoría lo suelta, ¿no? Al menos debajo de la cama Vale Esa es la mejor tática del mundo Vente, papi Vente, papi Le cuesta, le cuesta la criatura Madre mía Es de batalao No me comió el golpe Yo qué sé, porque Te lo juro que me comí aquí Me creía que me comí el golpe aquí Vale, material Más gel verde Y esto es Mapita Framento de mapa 2 Esto es coleccionable, básicamente Más gel verde Que ha soltado a este enemigo Perfecto Como veis Hemos ahorrado balitas Aquí no viene nada mal Más gel verde Perfecto Aquí que tenemos ¿No le teníamos gel verde? Parece que sí, ¿no? Una llave Ya tenemos due Perfecto Vale, está todo ya cogido Sigue Vamos a... Uy Esto era para esconderse, ¿verdad? Sí Ok, pues vamos a coger De nuevo la antorchita Hostia, la estamina, tía El Oulda es el juego de miedo-terror Que no recomiendo para nada Dale con la mínima Es como el Ken Will Le cuesta recibir y realizar las órdenes Joder Pobre quien Y Oulda sí lo recomiendo No es... Para mí no es una obra maestra Pero sí lo recomiendo Tengo que terminar el 2% Que estamos jugando por aquí Por el que hago Vale Vale, vale, vale Vale, vale Conjito que puede haber trampitas por aquí Conjito, cuidadín Ahí, por ahí hay balas Había otro más, ¿eh? Lo vimos antes Así que ojito Otra de aquí No podemos Ah, está yo a lo lejos de ese Vale A tope la munición, ya Esto está a tope Cerillas Cerillitas Vale Tenemos que mejorar también La capacidad de... A la hora de portar municiones Va a ser muy útil A ver si tiene la torche La guapo Trampita quitada Esto es gel verde ¿Qué más? Botellita no quiero La jugo para... Ah, tiene que ser droga por cojones Quiero recordar que no hace falta Vale Me está olvidando del Snake Pobre Snake Más gel Más gel No hay... Uy Vaya por Dios Nada No da gel Sí, no Sí, no Sí, no No, sí, no No, sí, no No, parece que no No, sí, no No entiendo No entiendo ¡Va, Vito! ¡Va! Joder, ya me había perdido, un poco bravo. Esto me va a dar mucho la tabarra o que? ¿Qué? ¿Qué? Falsos, tío. Cuerpo, cuerpo, cuerpo. Me voy a que atarvala. Niña que. Niña que. Niña que. Niña que. Fuera ya, coño. Fuera ya, coño. Fuera ya, coño. Fuera ya, hombre. Fuera ya, coño. No te quiere morir, colega. Ahora que mando a huevo pegarle puñetazo a este, porque lo pincho que tiene, no se pincha el señor castellano. Un poco, cabrón. ¡Holo! Como habéis nos matado bien. Eh. Había una bala por ahí atrás. Vale. Vamos a descansar. Madre mía. Tenéis que estar mirando las pelis de recién en la live action. Pobrecito. Pobre snack. ¿Dónde había una bala? No lo acuerdo. I don't remember. ¿Aquí era verdad? Sí. Perfecto. ¿Veis? Piña más piña viene. Los muchachos se entretienen. Uy. ¿Tengo que estar agachado o qué? Ah, la trampa se desvanece, tú. Tengo que estar agachado para quitarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con estar de pie o alguien? Pobre allá estafa. Si nos quedamos quietos, se recupera esa parte. Vale. Voy a investigar esta casita. Uy. Me quiera una trampa, tú. Aquí había trampa, ¿eh? Creo recordar. Así que cuitatini. Cuitatini, castellanini. Señor Sebastián. De los castellanos. Nada más. La trampita. Mira, podríamos haberle echado a comerse la trampa. Pero por otro lado hemos cogido una pieza. Vale. Nada más por ahí. Nada más por allá. Otra trampita. Perfecto. Bueno, primera trampa en el que caí. Sí. Llelele. Señor castellanos. ¿Sos de todo un hombre bienaventurado? Hay que mejorar el camino, ¿eh? Completamente tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Vale. Chocamos. Perifesto. Uno de todos se levantaba, ¿verdad? Ahora, ¿cuál sería? Me falta. Esa rima es medio. Tío. Seriches, por aquí. Seriches, por aquí. Mira. Ejercito. Margen. Alberto. Cinco mil. Ni tan mal. Vale, aquí me suena... Que lo mejor era correr y a tomar por culo. ¿Sabéis? Quiero recordar eso. Una fiesta. No se vale. Para todos los enemigos que hay ahí. Vale. Aunque quizá puedan matarlos a todos, ¿no? Con ocerillas. Lo probamos. Podríamos probarlo. Guau, pero aquí hay un montón. Yo soy el único vato que cuenta chistes en un streaming. Algunos han repetido. Bueno, la mayoría. Qué paciencia tiene el hombre. No, hombre. Cielo santo. No, no tengo nada. Así me gusta. Vosotros a lo vuestro. Qué me mata. Mierda. Mejor me largo de aquí. Qué me mata. Este hombre no corre nada. Pongo guantes, señor Castellano. ета Fng. Cielo. Hebrews assed. Jajaja. Ui. Guardar partida Próximo chapter La garra de la horda Aquí cuando empiezan a complicarse Pobrecito no diga esa cosa Vale Aquí ya tenemos Nada Aquí ya tenemos Nada Aquí ya tenemos Nada de nada Geringuisha Un poquito de droga Nunca viene mal Y creo que no hay nada más A ver que vea bien Parece que no Parece que no Parece que no Algo más por aquí Nada más por aquí Nada de nada Bueno esto aquí Que mal ha sido así Porque no podemos pasar Seguro que no había nada más Tío Me sembra que había algo Aquí No dejé Tengo recuerdos erróneos Puede ser Echarle F por cel Que no volverá Sino hasta 10 años El pollito pío Creo que se lo comieron 10 años Esperemos que sean buenos Pobre hombre Seguramente el cuervo Si lo mato me da algo ¿Verdad? Cuervo de mierda Nada pero no lo voy a probar Pobrecito Mierda 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 Vale Este es más oscuro También que el 2 Creo El huevo es súper oscuro No hace falta tampoco Que yo lo diga Un oscuro Vamos a ver Ok Ok Oh Gel verde Y 300 Un poquito que era Vaya ¿Escucháis esa musiquita? Se escucha muy de fondo Ahora se escucha mejor Vale Esta música es la señal De que estamos en la sala segura Vale Aparte de la puerta Que también nos lo indica ¿Ok? Antes de entrar Vamos a investigar Esto del todo Ya no lo dejamos Bien investigado Porque a la sala segura No podemos entrar Cada vez que queramos ¿Vale? Hay que Solo se le puede dar un uso Básicamente A cada una Tío que justo Una vez pero luego no Me gusta mucho Este recibir 4 Por poquito que había Por aquí hay que pasar Agachado Si no Explota Vale Vamos a desactivarla Por intentarlo Que no quede Si nos matamos Pues Pues Es muy buena Vale Hay trampas Que tienen una prueba De esas Muy 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 chungas Guarda Guarda No Tranquilidad Señores Yo sé que el camino Es por ahí Mierda Me he acostumbrado a usar El El triángulo Ok Vamos a estallar La otra casa de enfrente Confía de mí Chavales Sé lo que hago Aquí había enemigos ¿Verdad? A mí me suena que yes Perfecto Perfecto No hay nada Aquí Bueno Pues volvemos Por ahora Nos vamos a subir Y vamos a la segura Tranquilo No pasa nada Chavales Con nervios Qué bueno Lo de cuando Disparó Y dijo Mierda Famos Chavales ¿Qué tal Jaxano? Jugar de 1004 Eso estaría chido Algún día Ya me tiene cansado Lo jugué tantas veces Que me terminé Hortando de No lo hará Porque no le apetece Chal 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 Hoy ha estado Hoy ha estado A punto De sorprenderme Mirándole el trasero Chal Está justo Refilando este señor Chal 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 Yo no recuerdo Cuando el K-Way Me dijo Guarda ahora De Lord En Revir 3 Guarda ahora Guarda ya yo Pero si todavía Y el Pero guarda Pero guarda Vale Le hice caso Estoy arrepentido De haber hecho eso Le enseñaré Al Goutier Mjum Bueno Antes de nada Fijao Desaparecido Oscar Connelly Que era el conductor De la ambulancia Que tuvimos que matar El primer monstruo Al que no hemos enfrentado Agente de la policía De Crimson Desaparecido Mientras se encontraba De servicio El coche patrulla Se ha localizado Abandonado A las afueras De la ciudad Ok Casi fue porque Acá hay mucho macho Joder Asesinato en serie Continúan asesinatos en serie La policía está Desconcertada Por la causa De las muertes ¿Cómo es posible Que no haya ni gastos Del asesino? Hallado más cadáver En la zona de Elk River Los habitantes Se sienten atrapados En sus hogares Ok Guarda Tranquilidad Ni que nunca se va Si incapaz ¿A dónde me lleva? ¿No es muy habladora? No Vale, a ver ¿Detective castellanos? Si ¿Tiene una llave Como esta? ¿Con llaves como esta Podrá abrir estas puertas? Vale Aquí setecientos Setecientas taquillas Detrás de la morgue Y no sé yo Cual Contenido No sé yo 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 Deja Deja Me hablar Mujer Y aquí colocamos También Los coleccionables ¿Vale? Los trozos de mapa Que encontremos Por el momento Solo uno Ok En esta taquilla Pues hay gel verde Hay munición Podemos encontrar Varias cosillas Interesantes ¿Vale? Lo que no sé Si es aleatorio O cada Puertecita esta Tenía algo De interés Exacto Así que Faltaba una campaña Aparte del blog ¿Quién? Porque la mambo A tomar Me gusta ver Este game Que es de asesinitos Hazle delicioso A la enfermera Ojalá Eh No sé cual No sé cual abrir Eh Esta misma Munición de escopeta Que tan mal Yo también Gel verde Bueno Cinco mil Tú Pues ni tan mal Tete La también hay que Mejorarla Tío Pero vamos Vamos a ir a mejorar ¿No? Porque la casilla Es aleatorio Creo Y si no me equivoco La primera misión De Dragon Ball Z De Cácaros Es mandar A cocinar A tu mujer No sé andar Vale Spring Un segundo Vale Ahora de reserva Multiplicador de daño Va a venir bastante bien De reserva De giringuilla De munición De pistola Una nada Cerilla 500 Vamos a dejar Todo esto A nivel 2 Al menos Y vamos a subir El daño De la pistolita Vale Y vamos a ir así Gracias Chachare Pero es mala la misión Eso Se puede En la vida real Que opresores Vale Quiero ver Cuanto llevamos De directini No quiero alargar Esto demasiado Una hora 50 Terminamos este capítulo Lo dejamos ¿Vale? El Devil Within Me parece buena idea Ya que Hemos perdido Tanto tiempo Al principio Sobre todo Para compensar Vamos Vamos Realmente da igual Si vamos por aquí Y por el otro lado Prefiero ir por aquí ¿Quién es? No dispare No soy uno de ellos Soy el doctor Marcelo Jiménez Estaba en la ambulancia Antes del accidente ¿Verdad? Sí Hemos tenido suerte ¿Ha visto a alguien más? A mi paciente Leslie Le vi corriendo Pero... ¿Pero? Venga por aquí En silencio Venga Vamos a investigar Por si acaso Más liquidito Que no puedo coger Bien Ahí Mírelo usted mismo Esas cosas Me persiguieron Hasta el centro del pueblo Y a mí Están por todas partes Leslie pasó por esa puerta Dios Hay demasiados Como para entrar Disparando ¿Y si uno de nosotros Los distrae Mientras el otro Abre la puerta? Usted Es el que tiene el arma Si se empeña Y no me deja No hay que hacer esto Por sí o sí Maldito trasto Hay una manivela En la terraza Gírela O si no No podré pasar Nada más Me lo descubriste tú solo Palones In the dark ¿Cuál te va? No hay que hacer lo questre No hay que hacer No hay que hacer ¿Qué pasa? No hay que hacer Nada más No hay que tomar No hay que hacer Ya no hay que hacer De acuerdo No te hacen ni caza, güey. Pues poco más no le hacen ni caza, a ver. Vale, os quito que se pone esto interesting ahora. Vale. Esa parte fácil de pasar si sabe jugar. Y si llevamos a Hank. ¡Pip! 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 Esta a quien va. Acaba de entrar. En teoría acaba de entrar. Ok. Paso. Vale. Ay no me deja la lacha el cabrón. Hola. ¿No me ha visto o qué? ¿Qué le pasa? Señora. Paso un poco... ...doblan. Paso un poco de la terraza, llora. Vale. Modo Odular. ¿Qué dice por aquí? El único que no lo pone acá es el bot. Oh shit. Ya que trae a tu novia para que diga pendejada. ... 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 Nada para mi Ok Gracias Ahí lo teníamos arriba Bueno, está recargado de todas maneras creo, ¿no? Estamos recargados Nice Justo aquí atrás Hay un Un enemigo bastante tocapilata Están más si dos zombies Que los de Resident Evil 4 Y Resident Evil 2 Remake Bueno, bueno, bueno Aquí conseguiría morar a la ballesta Vale Voy a comenzar a ir despacito Nice Nice ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se me pone a subir la escalera Tócate los huevos Y le... Y le da para quitar la trampa, ¿vale? Vaya tira, tío Joder Pues nada, daño de gratis Que nos llevamos A ver, por aquí Granada Ahora voy a subir Ahora sí quiero que subas Ahora sí Este se ve muy violento No sé Se aguantó la explosión como un campeón Y... Un champion Otra ya ha sido por aquí Ok Nada más No va a mar Vale, ahora vamos a ir a por... La parte de la ballesta No sé si se podía bajar más rápido La verdad No me acuerdo Seguramente... Ah, bueno, sí Creo que sí Porque le daño por caída A ver Vale Ah, cerrada No me acuerdo No me acordaba de eso Ah, bueno Pues se puede entrar más veces a la sala Parece, ¿no? Nice El Jordi sin que? Sin pollo Guado El de ellos todo concentrado Nosotros aquí De pendejo Hombre, yo voy a lo mío Este juego solo con la ambientación Este dueño me pone... Tenso, tío Ya me pone tensito Uy, ¿qué es grande? Perfecto A ver, por aquí ¿Qué tenemos? Todo limpio A priori A priori Ya voy a tener un main one Madre mía No te veo ahí esta Uy, me da el triángulo Este es muy bueno el secador Y a la hora de... Le daremos utilidad, ya veréis Y creo que no hay nada más, ¿verdad? Podemos mirar Vale Es que me hace gracia que este juego no tenga daño por caída, tío Vale, ese de ahí arriba es un hijo de puta Mierda Mejor me cubro Vale Cuida el Dini Ahí tenemos la gallesta No me acuerdo guardar el patrón de este Ok Ok Perfecto Bloodborne otra vez Y venga con captarse los puntos, va a eso Y ballesta Izquierda Izquierda Vale, ya está cargada esa No Me he equivocado Bueno Cerilla van a sobrar, así que Sin problema Tampoco ... ... Escobetini A la derecha Vale, lo echamos Y nos tomamos un chutito Perfecto, ni tan mal Podríamos estar a tope de vida también Si el juego hubiera querido Pero ¿Qué se lo va a hacer? Es que no recuerdo bien el patrón de este tampoco, tío Hace mucho que me pase este juego Y me lo he pasado dos veces Ok El dos, no, el dos solo me lo he pasado una Madre mía Carlos, chaval, aquí revolucionados Aquí no había nada más, ¿verdad? Sí, se cajó en los virtuos Vale Seguimos ¿Cómo la ha abierto tan rápido? Si lo quieres intentar, te dejo Venga El tiempo apremia Tenemos que encontrar a Leslie Antes De que le pase algo Voy a arder franquito Que tranquilo estar, cabrón Botiquín No restablece por completo la salud Pero nos deja un poco mareado Así que lo suyo de utilizarlo Por situaciones que De verdad lo requieran Eso O cuando tenemos muy malamente de vida Vemos que no hace falta recuperarnos Y En un sitio que estemos tranquilos y seguros ¿Vale? Experimento número 4 Sujetos del 4 al 13 Aunque la actividad de las ondas cerebrales Ha disminuido Se ha alcanzado la sincronización Los sujetos deberían compartir una misma conciencia Las pruebas anteriores mostraron un rápido deterioro de la conciencia Sus mentes se convirtieron en una masa exquisita Una amalgama de carroña mental Tendré que conectarme si quiero experimentar su horror antes de que desaparezca Perfecto Pues nada, a seguir Ya que Un virote Virote de arpón Esta está muy bien para el tema del sigilo Es el más básico Vale Ahora Con ese virote Vamos a cargarnos Al cabronazo que está allá arriba Para que nos den mucho más problemas Que Lo teníamos a la izquierda, ¿verdad? Sí Vamos a ponernos el normal ¿Ese de ahí no se mueve o qué? Tiene nada que dar por culito, ¿no? Chabel Bueno, aquí no había trampas ya En teoría What the fuck? Ah, y sale ahora este, ¿sabes? Claro, porque en teoría había uno Ahí arriba Vaya tel Cuidado No llega No llegaba, tío Hostia Pues nada Un virote de gaza por la cara La antorcha, tío La antorcha What the fuck Ah, la había dejado arriba, ¿verdad? Sí Bueno Le hice enfrente de Diana No le... ¿Eh? No le he resuntido en la cara Se imagina a Cacalain sin ser Cacalain Una dama a Don Rodeo Ah, hay un tío aquí No le he resuntido en el No le he resuntido en la cara No le he resúne en la cara No le he resuntido en la cara Másichto en la cara Cacalain sin ser Cacalain No le he resuntido en la cara En el cuantido en la cara Cacalain futuro Y ¿Qué cojones? Señora? Señora, ¿te está? Uy, señora, ¿cómo está usted? No, 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 para caer esto, señor No, no, para caer, no No soy de esa mujer, creo 7400, ni tan mal Vamos a... Por... Vamos a por... ¿Qué tal trampa? No me acuerdo porque saltaba, tío La verdad Vamos a por el hacha que teníamos por aquí Esta de aquí Si quiera o no No puede ser, vale Vale Que no sé cómo saltaba esa trampa Por eso vi por si acaso, sí Y nos quitamos el problema Vale Señora, te hago usted un poco... Borracha Vale Ese tío de ahí Que está bien cerrado Es el enemigo que teníamos al principio del juego La motosierra, ¿vale? Lo mejor que podemos hacer en esta parte Es lo siguiente Vamos a ver A ver ¿Qué cogera para... Crear rodotes? Cegador Sí Vale ¿No sale todavía? Cría Cría que sí ¿Cuándo sale este? Lo he visto tarde Abro un baúl de todo para... Vale Vale Y la verdad que aire no tiene dinero para el coping Le das con el cuchillo y todo correcto post Si, es la mejor manera de matarlo, ya lo veréis ¿Dónde está mi hachita? Quiero mi hachita Quiero mi hachita La he dejado por aquí, ¿no? ¿Dónde está otra? ¿Cuándo se supone que... Que salía, tío? Me acaba de dejar descolocado totalmente Corátele al culo en el hacha, tú Aquí no estoy viendo nada ¿Es necesario para ti esto, chavalos? Pregunto Ok Este capítulo, en verdad, si vamos en modo espirra Es muy corto Muy, muy corto Pero como estamos aquí cuando tranquilos Pues... Sin problema Voy a dar las trampinis Y ya hachita esto Y ya hachita esto Cabrón Hijo puta ¿Cómo he ido a activar la trampa, tú? Y no me ha dado la antorcha, ¿no? ¿Cómo está aquí? ¿Qué? No ¡ понимаю! ¡real! 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 Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Vale. Y tú a por ahora la antorcha, tú. Perfecto. ¿Qué estáis diciendo, tío? Y el chile de cine es el mismo juego. Ah, pues sí. Yo he hablado con cinco si no continúan con la historia del caos. No lo pillo. Es que aunque sea una historia de rebus, tío. Y así me convence, la verdad. Nada más. Pesado. Ah, era mi galleta, ¿no? Mi pirote. Ok. Había una habitación por aquí que tenía algo, ¿verdad? Ahí. Ahí está la habitación. Ahí está. ¿Veis? ¿Recordaba yo que aquí vi un arma? No es cosa mía. Él está mirando, él está viendo. No podemos escapar, básicamente. No quiero pura mapa remaster. Yo tampoco quiero una historia de rebus ni nada, tío. La historia del caos. Que era la que empezaron nueva en la con 4. Está bastante bien. No estoy ni engañando, ni exagerando, ni nada. Estoy siendo totalmente sincero. Es bastante bueno. Pero claro, a saber si... Si la van a seguir. Porque por lo visto he tenido poco... Poco bombo. Genial. Debe de haber algo para cortar esto. Una motosierra o algo así. De acuerdo, en esta parte... El enemigo este que nos sale ahora es el de la motosierra del principio. Y yo pensaba... Una motosierra o algo así. Que ese enemigo... La primera vez que lo jugué, ¿vale? Que ese enemigo había que traerlo hacia aquí... Y que él le dice una motosierra. Y después de parar el intento y ver que no funcionaba... Pues lo maté y... Y era así. Era así. Vale. Ahora sí, ¿no? No. 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 No sé si me voy a dar una broma. Listo Easy Me trae caer de hoyo Más vale que aguante Nice Tramposo Tramposo por aquí Mátele, han gastado un logro por matarlo así ¡Espere! ¡Ve aquí! ¡Espere! Agente, déjeme ir con usted Detective Castellanos Por favor Leslie debe de estar cerca Es imprescindible que lo encontremos Easy Vale Guardamos Y, gente Lo dejamos por aquí, ¿vale? Quitamos el mandito Se me cae el micro Es que tengo aquí un lío de cables, tú ¡Increíble! ¡Increíble! Esto por aquí Y... Vale Ahora sí, es este de aquí Una pena que tengamos que estar jugando con mando, tío Pero como no podemos leer los documentos con teclados Pero como no podemos leer los documentos con teclados, pues Esto por aquí Vale Quitos el móvil Ya no me hace falta Salimos del game Sí Sí, por supuesto Ok Pues... Uy Eh... Vamos a salir de Big Picture Salir de Big Picture, yeah Perfecto Vamos a poner algo de musiquita Para ir terminando el streaming de hoy A ver, a ver, a ver Algo de musiquita, musiquita, musiquita Pues... Esta mismo Vale Perfecto, gente Primer capítulo de Devil Within Completed Así que... Nada Para la gente Yo tuve que estar viendo esto de resubido Lo de igual el capítulo Número Bueno, número 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 Iba a decir Igualmente Number Y número Y raro Bueno, capítulo número 2 Nos veremos próximamente